a todos estos tíos, ¿eh? ¡Ahora con Proxy! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Venga aquí! ¡Joder, esta tía va más lenta que su puta madre! ¡Venga, madre! ¡19, mimo! ¡185! ¡Qué putada! ¡Se auto expulsa a sí mismo! ¡Qué fuerte! ¡Se auto expulsa! ¡Uff! ¡Se auto expulsa! ¡Se auto expulsa del colegio! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Madre mía, me matan! ¡Joder, es pesado, ¿no? ¡Aún tu puta madre! ¡Pero es que es imposible! ¡Yo no controlo estos pendejos! ¡Pero sí son fáciles! ¡Uff! ¡Fáciles! ¡Phantom es un poco más chubo, pero el resto! ¡Puedes ser con el que voy! ¡Pero tienes que usar la... coger el cuchillo! ¡Si no, no haces nada! ¡Y matas con cuchillo! ¡Tu madre! ¡Matas con cuchillo! ¡A ver, vamos con Phantom! ¡Era Fenix, ahora Phantom! ¡Es que es imposible, tío! ¡Puto cuchillo! ¡Puto láser, tío! ¡Puto láser, tío! ¡Jajajaja! ¡Fantom! ¡Escóndete, Phantom! ¡Pero que no hacen nada, tío! ¡Qué mongolo es esto! ¡Me cago en Dios! ¡Ya empezamos con Light Strike! ¡Macho! ¡Voy a ir con Rino, tío! ¡Me está... me está salvando! ¡Genial! ¡Mucho! ¡¿Aquí es el que está pasando? ¡Alguien me cago en tu puta madre! ¡Y no mueren! ¡Que ya está! ¡Los italianos! A ver si conseguimos Por lo menos hacer algo aquí Joder Pero que cojones Que cojones Tío, me mata Muerto Archi enemigo Eres mi archi enemigo Bueno, una más Y después me iré a otro mapa O si, quiero cambiar los personajes Es que nunca probé a estos personajes La hostia Venga hostia Luego te digo otros tres Uy, otros tres Tu puta madre, cachau Cachau, que te mueres, cachau Y no se muere Me cago en Dios Ya empezamos a jugar a la bombita Bueno, pero son difíciles Oye Phoenix Tiene la cosa buena de que Sabes que se puede curar ¿Estás en partido aquí? Sí Me cago en Dios No, yo no puedo entrar por ahí Coño, verga Putz Cojón ¿Pero de mierda estás? Que te mueras Uy Joder Son buenos hijos de puta, eh Introducción Prefiero la otra Mierda, perdimos Y estábamos Y estábamos de ataque Y yo haciendo un gilipollas Pensad que estábamos en defensa ¿Qué caesito? No sé No sé de cuánto es Es que los Una caja A ver Tú, feo Quieres un rino Quieres un rino Un rino, un rino Coge el rino Ahora a tres Espera que va a abrir la caja Notification Kira Mira Kira Cógete a estos tres A ver Rino Y rino es el gordecho oeste, ¿no? ¿El de la minigago? Sí Oh, tengo una segunda Vale ¿Quién? Rino Aime Y Aime Prueba Kira O Kira Bueno, sí O Redeye, sí Kira El viejo ese Coño Pues la tengo bastante arriba Bueno, Aime es la sniper Aime Es la sniper Pues vamos, Aime Mi mala sniper Prefiero la otra carta de Fenix Esta es una mierda A ver, que voy a intentar entrar a la tuya Server ya en un mercado No sé si es el sitio Porque no sé si es el sitio Pues si consigo entrar yo Entras tú Conmigo Hala Pero Busca después la de Execution El de ¿Sabes cuál es, no? Entra, entra, entra A ver si es capaz Pero estoy en una Mira, le toca a Defensa Hostia, que voy de sniper Madre mía Se me cortó Y ahora ¡Ah! Que tengo preestablecido el 720 Pero si lo pongo a 1080 Pues no se va a ver a 1080 Claro, pero se da el tamaño Merrick Si lo tienes 1080 Se va a ver a 1080 ¿Quién era tan dorada? ¿O qué es esto? Tienes la calza dorada Joder Es que son tres colores diferentes La básica El rino Que tiene una carta Que parece que corre La de oro es la mejor Y luego hay la de cobalto Que es la de La más tocha Una marroncita La azul Una marrón ¿Tienes alguna azul? No La Es la hostia Madre de Dios La azul cuesta una puta ¿Qué es esto? Me cago en la puta Lo que tengo aquí en la mano Chaval No tan mal No tan malas cartas Es que el personaje Casi Tío, el rino Lo has cogido Ya Si lo cogí Madre mía Hostia Que la cu Me cago en la puta Como menudo ¿Pero qué cojones Es esto? Tiene un armote Que flipas Ya, ya lo sé Por eso lo coge mucha gente Nadie me va a curar Tío No, nos parece ¡Oh! Madre mía Chaval ¿Cómo funciona esto? Me cago en la ¿Cuánto aguanta Esta mierda de arma, tío? Es una minigunz Eso explota un coche Entre ese Uf ¿Dónde estáis, putas? ¿Dónde estáis, putas? ¿Dónde estáis, putas? Pues me tendría que comprar a Rino, tío ¿Dónde estáis, las putas? Matar ¿Dónde estáis, las putas? Fueenix Panto ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, las putas? No sé, cuesta 50.000 ¿Dónde estáis? ¡Ahhh! ¡Me mataron! Pues Kira está No sé qué es esto Porque no se ve muy bien Buah, tío Es que guapísimo, chaval Yo no tengo el dolor Tengo a Rino y Fueenix en plazo ¡Hostia! Que con el botón derecho Precargas ¡Meric! ¡Tempe de Meric! Mi macaragazo ¡Qué olabazo, Dios mío! ¡Vamos con Kira! ¡Vamos con Kira! ¡Vamos con Kira! La Q de Kira es jodida ¿Qué hace? Orbital Laser ¡No! ¿Y en la U? ¡Ah, vale! ¡Uy! El puto lásercito, chaval El que toque los huevos Se pide un sábado, revin No cayó ¡Qué cojones! ¡Eso lo acabo de hacer yo! ¡No! ¡Es el láser! ¡Es el puto láser! Sí, me tarda mucho en ampones No soy tonto, ¿no? No puedo pasar No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí ¡Eso lo es con la puta esa! Otra vez voy segundo, macho ¡Cómo tarda! ¡Es verdad, tío! Esto tarda una burrada Amy ¡Uf! ¡El sniper! ¡Uy! ¡La sniper! Va a tener dos tiros Pero... Es decir, revienta bien Pero es más rápido La de... La aspiradora Esta es la aspiradora ¡Uy! ¡Es complicada, oye! ¡Es verdad, eh! Esta es muy complicada Yo no soy... Me gusta más ir a tocar las narices ¡Fantos! Sí, pero si cuando... ¡Uy! ¡Qué lag! ¡Dios mío! ¡Qué... ¡Nima! ¡Nima! ¡Cuando estés tengo que ir a... ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Snipe detalle! ¡De vis! ¡Qué cojones es esto! ¡Qué puse aquí! ¡No sé qué acabo de poner! ¡A ver! ¡Alguien se me puede interesar! ¡Vamos a ver! ¡Está bien! ¡Qué más! ¡Ahí no! ¡Uuuh! ¡Cuidado! 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 ¡Qué bajó! ¡Qué hija de sotan! ¡Estoy vivo! ¡Uff! ¿Estás o no? ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Uy! ¡Alguien planta! ¿Quién queda ahí? ¡Aquí aún queda cuatro minutos y medio! ¡Uff! ¿Qué tienes que hacer ahí? ¡Defender! ¿Defender qué? ¡Uuuu! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Una sniper! ¿De dónde me pongo yo con la sniper? ¡Sniper, tío! ¡No sé sniper! ¡Rencarlo! ¡El peor sniper del mundo, chaval! ¡Madre mía! ¡El peor sniper del mundo! ¡Estamos en el... ...del tren, tío! Bueno, una más con esta, venga. ¡Mi ma... ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Aaah! Like, comentar y suscribiros. Quiero matar a alguien, tío. Es que es imposible con esta pendeja. Yo no soy sniper. No, soy sniper. Y no seré nunca sniper. Es que si no, la única manera de matar a las pípoles sin apuntar. Es un puntería, ahí está. Cojones con la puntería, tío. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Venga, Rino. Ahora voy a sacar una vez más al Rino y nos vamos. Pobre de que... Hostia, mira, mira. Pero, tío, hay otro aquí. ¡Dios! ¿Qué cojones, tío? Pero qué cojines. Mi macalaz, Dios mío. Esto es el problema de vivir donde no hay conexiones decentes. Mi macalaz. Los bonus. Bueno, ahora sí. Me cago en la puta. Dar like, comentar y suscribiros. Me cago en la puta. Porque no sé qué hacer. Me pone de los... Mi mac, esta arma es infinita, tío. Qué cojones. Esta arma es infinita. Es... Es... ¡Mierda! ¡Venga! Quiero dejarme a alguien muerto. Bueno, ahora sí, venga. ¡Adiós! Tío, que se me partió el vídeo en la mitad. Esto es dificilísimo, tío. Oye, estás ahí, ¿no? Sí, pero ¿dónde estás? No. Intentando terminar esta... Buah, reventaron el tren. No, no, no les déjame la entrega de la maldita. ¿Qué cojones es eso? ¡Aaaaaaah! ¡Me mató el tren, chaval! Si es que he grabado eso. Pues casi lo grabo. ¿Y cómo funciona lo de Amy? La sniper. Que lanza cosas por el aire. ¡Me he muerto! ¡Cataplum! ¡Me cayó el cacharro del helicóptero encima! ¡Ya lo hice, por favor, ni tú! ¡Kill me de helicóptero! ¡Aaaaaaah! ¡La puta bomba! ¡Guard, guard, 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 guard! ¡Aaah! ¡Come on! ¡Mari! ¡What's the... ¡Mari! ¡Mari! ¡Tu puta madre, hijo de... ¡Estoy relojado! ¡Aquí hay una estación ammo! No te ayudan a... Y espero que te lo vayan No te ayudan a los objetivos No te ayudan a los objetivos ¿Tienes un golpe? ¿O tienes un golpe? ¿Tienes un golpe? ¿Y en su urgencia no podemos jugar? Tengo que autorizarlo otra vez ¿Pero estás dicho? Yo, el juego este sí ¡¡¡¡imerda!!! GO,ahahhaaaand Go 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 Man! Meri! Con! Meri Con! Es un Meri Con! Y a ver si este lo puedo editar Tengo que coger todos Reloadlo! Joder Proxy Amy Ya esta! Se acabo Que? Tu? Que haces? Tengo el icono de Steam Alla arriba Hostia 1900 chaval Este hombre es la hostia Que? Si El Rino me cago en su puta madre No mate a nadie pero Bueno si si que mate Entra Execution Que pongo ahora? Pongo yo o pongo esto Espera 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 La sniper esta no la quiero Quien era la sniper? Amy Amy Voy a poner a Sparks Es malísima tío Y Vasily tambien es el otro No? Y Stoker Ese es el que lanza granada de fuego Entra 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 rapido AHHHHH DIOS Entras o que? Siiii Coño No te ve Solo queda un sitio Esta windows xp esperando Ya esta Uy ya esta Ya me veras dentro un momento Estas con windows xp Como que windows xp? En tu equipo Mira Tienes un equipo Tienes un equipo A quien tengo puesto yo? Quien? A thunder y a nader No haces nader La nader esta rotisimo A todo cristo y revientas Pues yo tambien quiero poner a nader Luego esta thunder Que thunder no me acuerdo que hacía Pero... Si lo sabes lo sabes Es la polla Stoker Quiero probar Stoker tío La arma que tengo con nader tío Es la polla tío Es la misma que la de... Que la de... Fuenix La tarjeta silver tío Y ahora no te puedo ver putis Y ahora no te puedo ver putis Con nader pones q Coges el lanzagranadas y... Bumba Me ves como chula Cero Windows xp Es verdad Joder Aún te enteras ahora macho Es que acabo de verlo Me lo creía asi pero... Mi madre que lleva la lavadora No veo a nadie Puto vasili Dios mio que tiene bombas Yo voy con nader tío Esto esta... Esta rota esta tío Tengo un arma de la host Tengo un cuchillo Y por encima tengo lanzagranadas tío Que es esto? ¿Dónde esta el tío? ¿Dónde esta el tío? ¿Tarán el spawn? ¿Dónde esta tío? ¿Qué? ¿Dónde está quién? Acaban de matar a Windows XP Mira tú Esta tía está rotísima Tío, su fusil Lanza granada Cuchillo Y la secundaria Normalilla, pero bueno Hostia, que este también tiene Mi ma Los tengo todos en plata, tío ¿Qué cojones? Ah, vale Hostia, que guay ¿Y yo me puedo quemar con ese fuego? No sé, no he probado No me acuerdo, pero sí, jugué con ese tío un par de veces Sí que te puedes quemar, ¿eh? Acabo de matar a uno A granadazos, tío Eh, eh, granadazos Tú, loco, ese es mi sistema Otro más muerto ¡Uy, uy, uy! ¿Quién viene ahí? ¡Eres tú! ¡Hijo de puta! ¡No, tío! Que se ha revivido ¡Me cago en Dios! ¿Dónde estás? ¡Qué cabrón! ¿Viste que lo maté y se revió en mi cara y me revintó? Esa es la hostia, ya me fijé Ya, es que yo te vi a ti al fondo y dije Voy a reventarlo desde atrás Ya sé cómo funciona lo del fuego ¡Madre mía! Con el arma esa, tú Tengo que probar el Fander, ¿eh? ¡Como el lado, nao! Es que el Fander no me gusta porque... No hace nada El arma tienes que ser muy bien con el arma Si no, no hace nada No tiene nada especial Por eso no lo uso ¡Toma! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! Tío, si sabes usar bien a ese tío ¡Cógete! Que vienen por ahí Y es que probar luego el de torreta Pero es que es muy difícil porque no lo controlo aún Y es la primera vez que lo cojo ¡Joder, ese tío! ¡Por la pistola es la hostia! Lanzas bien la granada y ya está ¡Hostia, la lancé! ¿No viste que maté a uno? Por eso ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Es que... Pero es que ese tío tiene su arma y la granada y ya está ¡MEN! ¡MEN KILL! ¡Meric, por favor! No tiene cinco granadas Más OP Y no ataque No pueden destruir la bomba ¡Hijo de puta! Estoy sin balas ¡Me cago en Dios! Yo sin balas ¡Qué raro se le mueve a este tío la cámara! ¡Tío! ¿Cómo se le puede mover así la cámara? ¿Qué haces ese tío ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Cómo se le mueve la cámara a este tío, chaval! Eso es la sensibilidad que tiene puesta él, ¿no? ¿Quién estás viendo tú? ¡A Hannes, el fan! Ese que creo que se te revivió en tu puta cara Sí, puede ser Pues el tío ese tiene una sensibilidad en el ratón que lo flipas Sí, eso es la sensibilidad de otra cosa ¡Claro! ¡Pero tú puedes ver la sensibilidad que tiene! ¡Qué hijo de puta, cabrón! ¡Pero viste cómo maté al tío ese! Me mata, se ríe en mi cara, le dejo la granada y lo reviento Tengo que probar a Sparx Tengo que probar a Sparx Este puto mongol se llama karma, tío Es que, esta tío, pensé que lo hacía automático Pero cuando te matan puedes dejar la bomba cuando quieras ¡Hostia! Pues esta también tiene buenas armas, ¿eh? De mujer ¿Con quién estás tú ahora? Con Sparx Sparx tiene un arma de revivir Y un arma normal ¡Joder! ¡Qué hijo de puta! Ese eras tú, ¿no? ¿Me han lanzado el fuego aquí abajo? ¡Yo no! ¡Si yo estoy con Sparx! ¡Mate a uno! ¡Hostia! ¡Veo el láser, chaval! ¡Qué putado, tío! Ese puto láser ¡No hay nadie aquí! ¡Ah! ¡No grabo y entra! Y podemos jugar juntos, chaval Esto es la hostia Pero no hay nadie mando a cerrar el actio Si el actio que está abierto, pero... Y no estamos jugando juntos Es que estás en el otro equipo Pero estamos en la misma partida O sea, yo sí ¡Qué chetado, Dios mío! ¡No! ¡Puto fanzón, tío! ¡Muerto! ¡Ese es! ¡Ese! ¡Qué susto me ha pegado, tú! Me ha salido en la cara Media vida Me ha quitado así de una rafa Y aquí hay gente que sigue estando con fleches, chaval Yo con fleches lo uso bastante, pero... ¡Sí! ¡Pero sabes lo gracioso! Que así puede subir más rápido de puntos Tío, tienes que pillarte a Nader, ¿eh? Vas a flipar como reviento Pero... Es que yo tengo la Nader Tocha, tío La que tiene la arma esta ¿Qué me va a pillar? ¿Foenix? ¿Fletcher? Pero el Stoker está muy guapo, ¿eh? El Stoker sí, tío, es la hostia, pero... Yo voy a cogerlo después Y me tengo al tío este que no lo ha probado aún Stoker está bien, pero... Es que hay muchos como Stoker Hay uno que lanza bomba Una granada Y el Frank ¡Meric! ¡Meric! ¿No estás viéndome hablar? No Solo veo a mi equipo Pues aquí nos estamos pasando de puta madre ¡Qué hijo de puta! ¡El Fletcher! Me ha dado con la mierda en la cara Ahí está, ¿no? ¡Hijos de puta! ¡Qué cojones! A mí me acaba de matar Pero no sé desde dónde No, la bomba está en el suelo Se la acabo de ver La bomba está en el suelo ¡Cállalo! ¡Hostia, le di a uno! ¡Es que las armas que son muy rápidas! ¡No, que soy todo! Windows XP ¡Ah, lo maté! ¡Lo maté yo! No, que me puse en la secundaria En vez de darle con la normal Y un plan me va a arrebentar Y lo maté a la secundaria La secundaria ¡Es una puta mierda! Me ha robado el puesto, tío Voy a coger más Thunder A ver qué tal ¡Madre mía, chaval! ¡Menudo poquete, chaval! ¡Ah, vale! ¿Sabes lo que tiene el puto Thunder, tío? ¿Qué? Tiene una granada de confusión Y nada más Yo tengo al Rino Esta que te deja atontonada Le das a un tío Y no puede moverse bien ¿Sabes? Pues...